Hola a todos, Anes Calles de la Virtualidad, ¿cómo van? Bueno, el día de hoy voy a responder unas preguntas que me manda directamente el docente investigador y coordinador de Seminario de Investigación en Ingeniería Telemática, el ingeniero electrónico William Pomares, de la Corporación Universitaria Colombia Ideas. Él me manda seis preguntas, voy a tratar de ser lo más breve y lo más precisa posible al respecto, y como siempre, pues todas las personas están muy invitadas a participar de mi foro de discusión aquí en YouTube. Bueno, muy bien, entonces él aquí me hace la primera pregunta, y es cómo ver el futuro inmediato en los procesos educativos. El futuro inmediato trata de condensar como en varios temas, el primer tema tiene que ver con la estimulación, y la estimulación está todo realmente relacionado con toda la interacción, la presentación del material, cómo se va a dar, la relación con los compañeros, cómo va a ser, con el profesor, todo esto creo que se está moviendo, y de alguna manera pues no se puede ser concebido como se ha visto antes. El aprendizaje, estoy segura que los ambientes personales de aprendizaje, o los PL, van a tomar una fuerza muy grande, porque toda la fuerza de las redes sociales, este intercambio constante de información que se viene dando, parte directamente en los procesos de aprendizaje que tienen los muchachos de hoy día. Por eso es muy importante contar con un e-portafolio, y básicamente lo que hace esta herramienta es que permite que la gente almacene toda la información. Y no solamente que sean los PLs, sino cómo se genera a través de las redes sociales un aprendizaje. Estamos viendo un periodo muy estimulante, entonces considero que si vamos a tener una educación donde nos vamos a sentar a estudiar, a sentar a aprender, a sentarnos a memorizar unas cosas para que tenemos un examen el otro día, dista mucho de la realidad que estamos viviendo hoy día. Estamos en un periodo en el cual se está confabulando unos procesos que antes nunca se habían dado. Y por ende, pues esto va a generar una crisis. Y es normal que lo genere, porque si venimos desde un punto de vista metodológico que es bastante pasivo, el estudiante se sienta a poner, a aprender atención. La segunda pregunta es sobre, ¿cree que herramientas como los mundos virtuales, en especial SQLite, puedan seguir creciendo en aplicaciones educativas? La respuesta es sí, totalmente. Los mundos virtuales justamente es un mundo. ¿Y en un mundo hay uno que encuentra? Pues en el caso de Second Life Q lo que uno desee desarrollar. Y lo que uno desea desarrollar viene muy atado al alcance que el profesor le pueda llegar a dar en este ámbito. Second Life, ¿qué sucede? Es una herramienta que es bastante económica comparada con otros mundos virtuales. Bueno, la tercera pregunta es, ¿qué ventajas y qué desventajas se encuentra al aplicarse con Life en la educación? Bueno, hablar desde el punto de vista de las desventajas. Por un lado, es necesario pensar qué tan bueno es el equipo que uno tenga. Y no es solamente tener RAM, sino una tarjeta gráfica independiente. También, la conectividad. Por último, ¿qué tan preparadas están las personas para recibir ese tipo de tecnología? Aquí la tecnología del metaverso como lo es Second Life puede ser un poco difícil al principio de recibir y de percibir. A mí no me extraña que muchas veces uno tenga que hacer procesos de gestión del cambio antes de pasar a hacer inversiones ya así, enfocadas en la educación, luego hacer estructuración de los procesos pedagógicos que se vienen dando y cómo uno los adiciona a lo que ya está. Por último, también depende del presupuesto que la entidad educativa desee implementar con sus estudiantes. ¿Cuánto dinero les desee invertir en su gente para ese tipo de proyectos? Al principio puede ser un poco difícil. De hecho, muchas de las universidades en las que yo he estado trabajando dicen, no, pues primero tenemos un terreno pequeño, hacemos todas las pruebas ahí, miramos y visualizamos qué podría llegar a ser el futuro y luego ya sí nos metemos en una isla grande. ¿Las ventajas? Bueno, pues el límite que tiene la herramienta es la imaginación de uno. Las actividades pueden ser totalmente interactivas tanto en la plataforma como con las otras personas, una relación social ni compañerismo entre los estudiantes. Entonces, pues gracias a estas herramientas como el metaverso, pues permiten que ese tipo de situaciones se den. La creatividad es absolutamente importante en estos procesos y también visualizar. No quedarse en lo tradicional, o sea, uno tiene que tener mucho pensamiento divergente antes de implementar este tipo de estrategia. ¿Cree usted que los estudiantes y docentes deben cumplir con un perfil especial para aplicar a SecoLive en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Yo no pensaría que en un perfil inicial, sino una actitud especial. Esto no es una tecnología que está diseñada para todos. Si vamos a trabajar con personas que dicen, ay, es que a mí me atropella la tecnología, ay, es que a mí me da muy dolor la tecnología, es que yo no puedo. Pues este tipo de tecnologías va mucho más allá de un office, o de una publicación en web, o de un Facebook, o de un Twitter inclusive. Entonces es pensar qué actitud tiene. Si la persona más bien me dice, no, pues yo no tengo ni idea, pero quiero aprender, pienso que es la actitud más valiosa. Porque pues reconoce que tiene dificultades, pero que está dispuesto a superarlas. La última pregunta es, ¿qué recomendaciones nos deja para aplicar de forma adecuada a SecoLive en la educación? La recomendación inicial es una planeación bien, bien estructurada. Desde lo técnico, desde lo pedagógico y desde lo personal. Técnico, todo el tema de infraestructura, equipos, conectividad, apoyo de sistemas, soporte, mantenimiento de la isla. Pedagógico, ¿cómo se va a integrar con los procesos que ya están? Por ser una tecnología tan nueva, yo por lo general no recomiendo cambiar los procesos pedagógicos inicialmente. De hecho, sugiero siempre que se queden como están, y de acuerdo a la evolución que tenga el curso, se modificarán o se mejorarán según la medida de los estudiantes. Y desde lo personal, como ya lo dije anteriormente, la actitud que tenga la persona a recibir este tipo de tecnologías. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a la Corporación Universitaria de Colombia Ideas por estas preguntas que me enviaron. Espero que resolváis sus inquietudes. Y como siempre, saludos desde la virtualidad.